La sabiduría de Dios para caminar por la vida. Un devocional anual basado en el libro de Proverbios de Timothy Keller y Kathy Keller. Febrero 7. Las aguas robadas saben a gloria. El pan sabe a miel si se come a escondidas. Pero estos ignoran que allí está la muerte. Que sus invitados caen al fondo de la fosa. 9. 17. 18. Muertos vivientes. Proverbios nos dice que la justicia trae vida mientras que la maldad provoca muerte. Quizá sea literalmente verdad. Muchos de los comportamientos que se promueven en Proverbios, matrimonio, trabajo, prudencia, autocontrol emocional, se asocian con un esperanza de vida más larga. Escucha, hijo mío. Acoge mis palabras y los años de tu vida aumentarán. 4.10. Sin embargo, es habitual que la vida y la muerte no se refieran a la duración, sino a la calidad de vida. En ocasiones, vivir se refiere a tener relaciones afectuosas. 15.27. O al bienestar psicológico de un corazón de paz. 14.30. Y a veces habla de la verdad espiritual que es la comunión con Dios. 21.21. Entonces, perderse la vida verdadera es entrar en la fosa de la muerte antes de que la vida física en la tierra haya terminado. Vivir una vida separada de Dios, con una ceguera, fragilidad y dureza espiritual creciente, supone convertirse en un cadáver espiritual. Los invitados de la necedad residen en el fondo de la fosa de la muerte. Por tanto, debemos elegir la vida. Deuteronomio 30.19. ¿Alguna vez has comprendido de verdad que tener sabiduría bíblica es una cuestión de vida o muerte? Oración. Padre, antes de poner mi fe en Jesús, estaba vivo por fuera, pero muerto por dentro en mi pecado. Efesios 2.1. Ahora, aunque me debilito físicamente, en mi interior estoy cada vez más vivo. Segunda de Corintios 4.16. Tengo que recordar lo que son la verdadera vida y la verdadera muerte, sobre todo cuando me enfrento a los desafíos inevitables de la enfermedad, la lesión y la edad. Amén. 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 Amén.